bien amigos de youtube los saludos a su amigo venturas y fuentes por aquí con un vídeo tutorial más feliz dominguito por allí grabar un tutorial por allí de un bonito bolero se llama al ver no es al ver que te vas a ver que te vas a otra canción pero se llama al ver es de los cadetes de linares no sé si ustedes muchos de ustedes ya lo han escuchado llamar a solicitar por allí este se llama al ver y y realmente está por el tono de fa mayor mayor este vamos a a tocarla por allí a ver cómo nos sale un poquito medio ronco pero a ver cómo sale por ahí la voy a cantar y luego después se las digo despacito para que la aprendan alguien me la solicitó por allí de los que mira por allí mis vídeos al ver y con mucho gusto este lo voy a complacemos con este vídeo tutorial dice así está por el tono de fa fa mayor tengo que ver ee y a y y y y y Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir De celos me llené, y así empecé a sufrir La vida para mí, no es nada en realidad Al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Levaste el ser, mi pobre corazón Al ver que te he perdido, y que nunca hubo razón La vida para mí, no es nada en realidad Ahí va la música, va una, algo hablado por allí Que dice, de celos me enfermé Y no sé qué dice, pero yo no soy muy malo para hablar No sé cantar, pero no sé hablar en la introducción Y realmente este, pues total, la cancioncita Este, se casi dice, los mismos versos que canté Ahorita estos dos versos, se repiten Va la música y, y otra vez Va la música otra vez, más, va poquito más larga Va esta, esta es la música de a medias Está un poquito más larga, va la entrada Como la producción, como la introducción Igual que la letra Esa es la música de a medias Y algo, siempre lloraré Otra vez se repite Y este lo voy a decir despacito para que la vean Este es el empiezo de la canción Y este es el empiezo de la canción La ausencia de tu amor La verdad, lavaste su puñal en mi pobre corazón Al ver que te he perdido Y que nunca hubo razón La vida para mí no es nada en realidad Al ver que te he perdido Al ver que te he perdido Por Dios, tenme piedad Al ver que te he perdido No se les olvido Al ver que te he perdido No se les olvide ahora la cabe bien amigos por ahí quedó nos vemos en el próximo video saludos